La cochinilla es una plaga común en las plantas de interior y exterior. Afortunadamente, hay varios remedios caseros que pueden ayudar a controlar su propagación. Uno de ellos es la aplicación de alcohol isopropílico en las áreas afectadas. También se puede utilizar una solución de agua y jabón para lavar las hojas de las plantas. Otra opción es aplicar una mezcla de aceite de nim y agua para ahuyentar a las cochinillas. Es importante realizar estos tratamientos con regularidad para prevenir futuras infestaciones.